¡Hey, pelimaniacos! Porque ustedes lo han pedido, el día de hoy vuelvo con una nueva crítica. ¿Quieren saber de qué se trata? Película de temática religiosa está escrita y dirigida por Andrew Hyde, con la aparición de grandes actores como protagonistas que son James Faulkner como Pablo y James Caviezel como San Lucas. Narra cómo Lucas se dirige a Roma arriesgando su vida para ayudar como amigo y médico a Pablo, que está cautivo en una oscura y aislada celda, mientras espera la ascendencia de su ejecución. Y es que el imperio está decidido a acabar con los cristianos de la ciudad y erradicar su religión cueste lo que cueste. Pero el ambicioso prefecto de la prisión, Maurice Oliver Martínez, le cuesta imaginar qué clase de peligro puede ser Pablo, cuya fe inquieta a Roma. Mientras espera su cita con la muerte, la lucha de Pablo es interna y espiritual. Solo en la oscuridad, atado con cadenas, se pregunta si su apostolado ha sobrevivido o ha sido olvidado. Lucas intentará reavivar su fe a través de sus logros y recopilando la palabra del apóstol en forma de cartas. Ambos harán frente a las flaquezas del espíritu humano y a las amenazas que está sufriendo el cristianismo e intentarán predicar su fe hasta el fin de sus días. Una película sin mensaje no es película. Llena de momentos conmovedores, nos llena de mensajes infinitos a cada segundo. Un ejemplo de ello es el famoso soldado Mauricius. El gran servidor del emperador es asignado a cuidar la cárcel en la cual se encuentra Pablo, pero a pesar de saber que ha sido condenado no entiende el por qué. Sin embargo, poco a poco lo empieza a tratar y conocer, pero aún así la soberbia no lo suelta y se rehúsa a pedirle ayuda a él o a Lucas para salvar la vida de su propia hija. Pero al final entiende que el amor lo puede todo, soltando su soberbia y pidiendo ayuda a Lucas, logrando salvar la vida de su hija. Muchas veces nosotros mismos no nos dejamos avanzar, pero bien lo dice la película, el amor es el único camino. Tenemos que aprender a ver la verdad y entonces podremos entender. En lo particular me gustaron mucho las escenas, los enfoques, el guión, la elección, los escenarios. Muy, muy realistas, sinceramente. Entre muchas otras, más, más. En cuanto al vestuario y al maquillaje, sinceramente, se te quedaba esa sensación de antiguo, de sucio. Ya ven que antes caminaban mucho y que estaban muy quemaditos por el sol, pues hasta en esos detalles se fijaban. Y sí que se veían quemados y algo polvorientos, es decir, realismo al 100%. Sales con una sensación de relajación, de tranquilidad, pero también de meditación. Te deja pensando. Que al que al principio te dice que está basada en el 64 después de Cristo. Y con un sinfín de frases y momentos que te dejan pensando, para mí hubo una frase que entre miles me dejó pensando. Ya que se encuentran Lucas y Pablo hablando. Cuando Lucas se frustra y le dice a Pablo, nace un bebé y por el mínimo defecto lo matan. Pareciera que esa frase va dirigida mucho más a la actualidad. Ya que no solo los matan a los bebés por defectos, sino que también por el hecho de no tener ganas de tenerlos. Y te quedas pensando, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Y ustedes qué piensan? En fin, no te la pierdas, de verdad. Cada minuto vale la pena. Como siempre, saben que espero sus comentarios, sugerencias y opiniones en la parte de aquí abajo. Recuerda suscribirte, dar like, compartir y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!